Hacía un tiempo que veníamos hablando con Chavito, más conocido popularmente como Chavito, ¿no es cierto? Y bueno, hemos llegado a un acuerdo en donde, para paliar un poco, digamos, esta situación, que si bien es hacia los trabajadores y hacia el comercio también, porque el comercio le sirve también porque no está pasando por una buena situación, entonces todos los trabajadores metalúrgicos que tengan la cuota sindical del 2,5%, pueden pasar por el local de Don Venancio y van a tener un 10% de descuento por la compra efectuada ahí en todo lo que tiene el comercio, no es solamente sobre carne, pollo, es por sobre todo lo que tiene el comercio, la compra hecha a contado efectivo en un 10% de descuento sobre el total. ¿Ya comienza a regir desde hoy? A partir de hoy, a partir de hoy la gente que crea que es beneficioso, que para nosotros es muy beneficioso, se puede acercar al comercio y empezar a gozar de este beneficio. Qué buenos estos acuerdos, digo, porque se busca comercios de renombre o con prestigio, que accedan a estos pedidos que ustedes hacen como entidad gremial, y también ayudarle al trabajador, ¿no? Que dice, bueno, a ver si me puedo ahorrar 200 de aquí, 400 de allá, 600 de acá, es una cifra importante. Sí, sí, gracias a Dios en todo este tiempo hemos logrado hacer acuerdos musimundo, que viene de hace un tiempo, sigue vigente, tenemos el acuerdo hecho con Macro, en Santa Fe, en el cual, si no me equivoco, creo que hay una nueva oferta para estos días, que después las vamos a estar comunicando bien, y bueno, y ahora se suma a Don Benancio, y ojalá se sume a algún otro. Nosotros estamos con las puertas abiertas y predispuestos a recibir, digamos, cualquier oferta de beneficio o lo que sea, para que los trabajadores tengan un beneficio sobre, digamos, la parte económica, financiera de cada familia, y que el comercio tenga su beneficio de poder vender un poco más, ¿no es cierto? Sí, seguro. Estos nuevos tiempos hablan de que el sindicalismo debe también tratar de lograr acuerdos desde otro lugar, ¿no?, en beneficio de su gente. Sí, sí, no solamente abocados, digamos, a lo que es, como siempre hablamos gremialmente, que es la parte patronal y trabajador, sino ya nos estamos por un camino de lo que es la parte social, digamos, también ayudar socialmente a nuestros afiliados a darles beneficio por otro lado. Bien. Adrián, ¿cuántos afiliados tiene la UON aquí en San Carlos? Y acá en San Carlos hemos superado los 200, ha habido bajas y altas en algunas empresas en donde por ahí el número se va modificando, pero la última vez estábamos en los 214, 215 metalúrgicos, lo cual no es un número menor, ¿no es cierto?, para lo que es la localidad. Así que, bienvenidos sean todos estos acuerdos que se puedan hacer y los futuros. Claro. Pienso, tal vez, o sea, hay algunas personas que tengan algunas verdulerías y quieran acercarse, o algún bazar o lo que fuere, las puertas están abiertas para comenzar el diálogo. Exactamente. El objetivo es tratar de brindar un alivio económico al trabajador. Un alivio económico al trabajador y que a través de ese alivio también la parte del comercio se reactive un poco, ¿no es cierto? Claro. Creo que es una cadena que por ahí entre todos podemos llevar adelante, más de todo dado en localidades chicas como las nuestras, en donde por ahí es más fácil hacer esa cadena o hacer ese intercambio de ideas y de beneficios que nos van a favorecer a todos. Bien. Cuando hablamos de los roles gremiales o sindicales, pensaba más allá de la defensa del trabajador o de este tipo de acuerdos, últimamente también estuvieron abocados a capacitaciones por parte de una empresa esperanzina para con trabajadores y en beneficio de empresas de aquí. Son cuestiones que a veces no siempre toman estado público. No, no, la verdad que no. Lo que pasa es que, bueno, hubo una preocupación muy grande de las empresas sancardinas, no solamente metalúrgicas, sino de alimentación y lácteas, en donde hay un problema con el metal con el cual trabajamos en esta zona, que es el acero inoxidable. Y bueno, no quería dejar esta oportunidad para agradecer a Omar Ilger, no es cierto que fue nuestro contacto con Rubén Wor, para poder realizar esta capacitación con la gente de todas las empresas de San Carlos para tratar de solucionar esos problemas que estamos teniendo, porque por ahí esos problemas pueden, a un futuro, llevar a que por ahí las empresas de acá no sean confiables por su producto y es algo que no estaría bueno, digamos, que suceda algo así. Entonces, todas esas cuestiones, viste, se van llevando adelante, por ahí sin tanta trascendencia, pero es tratando de cuidar lo nuestro. Seguro, y solucionando inconvenientes. Exactamente. Para el empresario y fundamentalmente capacitando al trabajador. Exactamente, y ojalá esto se replique, digamos, en que cada uno tome como empresa particularmente acciones, con Rubén, que me pareció una persona muy amable, muy atenta, muy predispuesta para solucionar estos inconvenientes que estamos teniendo acá, y que, bueno, y que cada uno solucione lo suyo y pueda seguir creciendo, ¿no es cierto?, como empresa. Muy bien. Adrián, para finalizar entonces, volvemos al tema del acuerdo, con la firma de Don Benancio, solamente deben presentar... Carnet de afiliado. Bien. Y si no lo tiene... Y si no lo tiene, el recibo de sueldo, que diga el descuento del 2,5%, y aquel que no tenga el carnet lo invitamos a que pase por la filial, estamos de 8 a 16 horas, para tramitar, es un trámite muy simple, así le hacemos el carnecito de afiliado.